Y para analizar el impacto de la inflación, tenemos vía suma al doctor José Ignacio Martínez Cortés, quien es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros para hablar de este tema, que nos deja muchas más preguntas y preocupaciones que respuestas y buenas noticias. Sí, muchas gracias por la invitación. Pues tenemos puntos encontrados en cuanto a los precios en el mercado de Estados Unidos. Si bien los costos de los energéticos, principalmente la gasolina, han bajado, no es lo mismo con relación al gas y la electricidad, de mucho menos con relación a alimentos, hipotecas, crédito. En septiembre es un mes que se tiene un ligero respiro en la economía de la Unión Americana. Sin embargo, ya está encima el otoño en algunos estados de la Unión Americana, principalmente del norte. Ya el frío comienza de manera muy impactante, lo cual estará incrementando para octubre nuevamente los precios de los energéticos. Ahora también tenemos eventos naturales en Asia. En este momento hay un fuerte tifón en China que va a provocar que las cadenas de suministro nuevamente se retrasen, sin descartar la cuestión que tenemos en Ucrania. Es decir, los costos de los energéticos a nivel internacional estarán impactando nuevamente en la Unión Americana. Y sin duda será un elemento muy importante para que el próximo 20 y 21 de septiembre la Reserva Federal nuevamente aumente la tasa de interés, impactando nuevamente en el crédito de las familias, tomando en consideración que el consumo es lo que representa el 63% del PIB de Estados Unidos. Y precisamente a eso iba enfocada mi siguiente pregunta, a las tasas de interés, que realmente es donde muchos ponen el ojo y donde ven también ese déficit en su bolsillo y para otras cosas también en general. Entonces, encontrarnos con estos puntos en favor y en contra que usted ya mencionaba, sin duda vienen afectando desde la pandemia, luego también la crisis de la guerra, para los diferentes efectos del clima también, que han afectado diversos puntos. Entonces, esto nos hace pensar, ¿esto va en picada? ¿Va a haber algún momento en el que esto se va a recuperar? ¿Va a volver a flote? ¿Vamos a volver a la normalidad? Tendremos un cierre de 2022 de manera impactante en la economía, en la economía de Estados Unidos, en la economía mundial. Se está ya teniendo en consideración los recortes de energía que hay en Europa, de manera particular en la Unión Europea. Eso es muy significativo, por ejemplo, que esta noche recién pasada, la Torre Eiffel apagó sus luces precisamente para ahorrar energía a raíz de que la Unión Europea quiere llegar a diciembre con una reducción de energía del 15% y ya no depender tanto de este importante factor de la economía rusa, lo cual va a provocar que en Estados Unidos impacte nuevamente en los precios. Ahora bien, tenemos otra situación natural encima, que es el invierno, lo cual va a congelar frutas, verduras, hortalizas, es decir, los productos del campo, lácteos, y también va a impactar en los precios, lo cual esto nos lleva a profundizar aún más la desaceleración de la economía de Estados Unidos, por un lado. Y por otro, pues nos estaría colocando en la antesala de la recesión en la economía de la Unión Americana para el primer trimestre de 2023. Y es que esta recesión también es otro de los puntos que son negativos y no solamente nos lo deja este año, sino todos los eventos que han venido ocurriendo y a lo que también muchos le temen. A muchas se ha dicho de que están tratando de hacer diferentes acciones para no caer en este hoyo, digámoslo, pero es muy poco probable después de ver cómo las cosas van una tras otra de manera negativa. Así es, y el colofón de este punto lo tendremos el 11 de octubre, cuando el FMI presente las expectativas económicas para 2023 y si bien ha reducido la expectativa de crecimiento de la Unión Americana, apuntará este crecimiento, por supuesto, a la baja, lo cual estará poniendo los focos rojos en ciertos factores de la economía de Estados Unidos, de la economía mundial, comenzando por el mercado bursátil, por ejemplo. Doctor José Ignacio, nos da muchísimo gusto que esté con nosotros, por supuesto que lo seguiremos invitando para que nos siga dando esta información tan importante acerca de un tema del que nadie se puede escapar. Le agradecemos su tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!